Ahí tenés la balanza, ahora hicieron la balanza nueva de Villa María Sí, ya para allá hicieron una balanza nueva Hay un camino de tierra para equilibrarlo No, no, pero yo vengo por, agarro la 8 Ah, te vení, te vení a Cosos, ahí en el... Avenado Porque poder agarrar ahí en Cosos Te desviás para, no sé qué número la ruta Y vos viniendo de Deza, pasar de Deza hay una rotota Doblás a la derecha, después la primera ruta que hay Doblás a la izquierda y caes en Villa María de nuevo